Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video al canal de Oscar Tolico Bienvenidos a la serie de videos para las pruebas especificas Hoy te presento el video numero 2 Donde mostraremos los siguientes 5 centros universitarios Acompáñame Bienvenidos a este video informativo, el video numero 2 Donde estare mostrando otros 5 centros universitarios para las pruebas especificas Algo muy importante y quiero dejartelo en claro Estos videos son para alentarte, animarte Para que busques la informacion con exactitud sobre tu centro universitario Recuerda, quien organiza, quien planifica, quien coordina Y quien le da la direccion a estas pruebas especificas Es nada mas y nada menos que tu centro universitario es el responsable No cometas el error de inscribirte en paginas del campus central Si en dado caso eres de un departamento Vamos a iniciar entonces, voy a aperturar mi Microsoft Word Estos 5 centros universitarios son los siguientes que vamos a estar viendo El centro universitario del progreso El centro universitario del sur El centro universitario de Totonicapán El centro universitario del noroccidente Y el centro universitario de Isaba Vamos a dar inicio con el centro universitario del progreso Aquí tenemos su sitio web y su facebook Algo muy en claro Lo que esta remarcado en verde Significa que es donde esta la informacion mas certera Pero sin ninguna duda vamos a estar revisando siempre los sitios web Para que a ustedes les quede claro En donde pueden encontrar información de su centro universitario Entonces en esta ocasión nos encontramos en el centro universitario del progreso Este es el sitio web Esta es la pagina web del centro universitario del progreso Tienen su calendario de una vez enfocado de google Aquí podemos encontrar un numero telefónico Podemos encontrar correos institucionales de ayuda Donde tu puedes consultar si tienes alguna duda o alguna pregunta Encontramos aquí lo que es un gadget De lo que es una pagina de facebook Encontramos el twitter También tienen twitter Imagínense la primera vez que estoy viendo ahorita Que un centro universitario tiene twitter Quizás porque lo tienen aqui enfrente Los demas no se porque no los encontre Tenemos la portada Tenemos la presentacion La misión Los objetivos Las carreras universitarias Si tu quieres saber que carreras tiene el centro universitario del progreso Aqui en esta seccion Solo pasas el puntero del mouse aca Y te estaran saliendo las carreras universitarias Tenemos el primer ingreso Tenemos estudiante Extensiones Tenemos servicios La biblioteca Conferencias Reforma universitaria Noticias Descargas Contactanos Esta muy completa esta pagina web Aqui en primer ingreso Encontramos Paso 1 Paso 2 Paso 3 Y paso 4 Encontramos lo que es Las pruebas especificas A lo que venimos Paso numero 3 Las pruebas especificas Voy a dar un click aqui Y aqui dicen pruebas especificas Inscripcion Personal En el departamento En control academico Este personal es el que va a llevar a cabo Las pruebas especificas Nota Realizada la inscripcion No se efectuará Ningun cambio de la misma Ya este mensaje Esta observacion Esta recomendacion La hemos estado viendo En varios sitios web Pon mucha atencion No se estará realizando Ningun cambio Por eso es muy importante Que vayas digitando Tus datos Despacio Y lento Nadie te esta apresurando Y por supuesto Siempre toma Le captura Fotografia A todo lo que escriba Documentos a presentar Constancia de aprobación De las pruebas De conocimiento Básicos Y el documento personal De identificación El DPI O el carnet estudiantil vigente Esto ya si eres un estudiante oficial Y si quieres postularte Para otra carrera universitaria Pero como tu eres de primer ingreso Directamente el DPI Calendario de la tercera fecha De pruebas especificas Proceso de inscripción 2021 Esta por definirse Dice aca Y aqui dice Descarga las guias de estudio Aqui encuentras las guias de estudio Bien aqui en la pagina web Si nos da informacion Para saber mas o menos Los requisitos Y estar al tanto De algunas ventajas Pero no nos muestran aqui El calendario Asi que nos vamos a ir directamente A la pagina oficial De Facebook Vamos a ir a ver Que es lo que tienen En la pagina oficial De Facebook Del centro universitario Del progreso Ahi esta cargando En este momento Siempre recuerden Que todos estos enlaces Toda esta informacion La estaran encontrando En la descripcion De este video Vamos a ver Esperamos que cargue un momento Listo Aqui tenemos Lo que es La pagina del centro universitario Del progreso Te invito desde ya Que vayas a dejar tu like Si tu vas a entrar Al centro universitario del progreso Es muy importante Que vayas a dejar tu like Para estar informado de todo Aqui encontramos Asignacion de cursos Esto no nos interesa Ya son para los estudiantes oficial Vamos a seguir Bajando Siempre tienen que buscar Hasta encontrar Lo que ustedes necesitan Aqui esta Desde el 5 de agosto Recuerda que las pruebas especificas Aun puedes asignarte A la primera fecha Finaliza mañana Viernes 6 de agosto Ya ha finalizado Pues esta fecha Aqui encontramos El formulario de inscripcion Dice pruebas especificas 2021 Aqui esta el boletin Primera fecha Para los estudiantes Que hayan aprobado Las pruebas Basicas Y desean estudiar En el centro universitario Del progreso La asignacion sera Del lunes 2 Al viernes 6 de agosto Ahi esta el formulario De inscripcion A tu correo electronico Se te confirmara La fecha de evaluacion Tener en mano El DPI La constancia de pruebas Basicas Mayor informacion Nos aparece un telefono Nos aparece un whatsapp Y nos aparece Lo que es Este De un correo institucional Asi que Vamos a dar click En lo que es acap Tambien aqui Vamos a ver Que informacion tenemos El centro universitario De ciencias juridicas No 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 Esto absolutamente No nos interesa Solo en lo que es En la parte de arriba Que es esta Vamos a ver Lo que es el formulario De inscripcion Me imagino que Nos va a lanzar Que ya no se aceptan Respuestas Porque ya ha de estar lleno Porque ya han finalizado Las fechas Y aqui esta Asignacion para las pruebas Especificas Primera fecha 2021 Este formulario Ya no recibe Mas respuesta La primera fecha De asignacion Se finalizo El viernes 6 de agosto Del 2021 Para mayor informacion Apunta estos numeros Telefonicos Aqui esta el primero Aqui esta el whatsapp Y aqui esta el correo Y de lunes a viernes De las 9 A las 5 de la tarde Asi que hay que estar Atentos No veo que hayan publicado Algun calendario De lo que es Las pruebas especificas Quizas tengan Alguna otra Pagina extra Por ahi Donde ellos Publicen Vamos a ver aqui Se el docente Que siempre has querido No esto no nos interesa Y no No tenemos informacion Sobre algun calendario especifico Donde muestren La prueba especifica Cuando va a ser La segunda La tercera Y la cuarta Oportunidad Bien Asi que es Muy importante Que vayas a dejar Tu like A esta pagina Si tu eres del progreso Y te interesa Ingresar a este centro Universitario Es importante Que vayas a dejar Tu me gusta Para que estes Informado De toda la informacion Que publican Aqui Aqui van a dar A conocer ellos Cuando publiquen Lo que es La segunda fecha De asignacion Para lo que son Las pruebas especificas Recuerda que ya paso La primera fecha Entonces falta la segunda La tercera Y la cuarta Aqui en la parte izquierda De la pagina Encontramos tambien Twitter Encontramos el canal De Youtube Encontramos Snapchat Encontramos Instagram Correo Número telefónico Y pagina web Ahi lo tienes Absolutamente todo Hemos finalizado Con el primer centro Universitario Ahora nos vamos Con el centro Universitario Del sur Este es el siguiente Centro universitario Que vamos a estar Visitando en estos momentos Listo Ahi esta El sitio web Cunsur.sac.edu.gt Aqui esta Los sitios web Lo he dicho siempre Cada centro universitario Tiene su pagina O su sitio web Muy elegante Pero Vamos a ver aqui Los artículos Imaginate La ultima vez Que publicaron Acá Fue en el 2014 Si no estoy mal 21 de agosto Del 2014 Vamos a ver Que mas tienen aqui Bienestar Estudiantes Ciencias económicas Ciencias juridicas Medicina Pedagogia Agroindustria El catálogo De estudios Vamos a dar un click Aqui Catálogo de estudios Para mas informacion Visita esta pagina Vamos a dar un click Derecho Abrir en pestaña nueva A ver si se nos apertura El catálogo Si se nos apertura Un pdf Si tu quieres saber A que carreras Universitarias Quieres ingresar A lo que es El centro Universitario Del sur Aqui nos presenta Bueno mas que todo Vamos a estar observando Consejo directivo Bueno Esta ya lo tienen que ver Un poco mas despacio Pero si menciona aqui Pues algo importante Sobre el centro Universitario Del sur Y las carreras Universitarias Aqui las menciona Aqui solamente Que lo estoy pasando Muy rapido Porque recuerden Que es Informacion Express Tambien menciona Lo que son Los pensum De estudio Entonces ahi lo tienen que Revisar mas despacio Ustedes Tenemos el control Academico Tenemos guias Tenemos horarios Y con sur Vamos a ver No No tenemos Absolutamente nada Sobre las pruebas Específicas En este sitio web Quizas si tu Vas buscando Aqui mas despacio Pues quizas Encontraras algo Pero yo no he Encontrado Absolutamente nada Entonces nos vamos a ir Directamente a la Página de facebook Vamos a ver que Encontramos en la Página de facebook De lo que es El centro Universitario Del sur Imaginense Yo nunca he tenido El privilegio De conocer Otros centros Universitarios Nada mas que El de aqui De esa capa Y es asi Por medio de este Video informativo Es que estoy Conociendo Los centros Universitarios Y sus distintas Redes sociales Aqui estamos Ya en el Centro Universitario Del sur Que esta Ubicado en Escuincla Por cierto Te invito a que Vayas a dejar Directamente Tu like Para poder Estar informado Si tu eres Un aspirante A estudiar En Escuincla Vamos a revisar Si es que Tienen información Aquí Y dice Formulario Para Informacion Del proceso De ingreso 2022 Vamos a Esto lo publicaron El 4 de agosto A las 7 con 10 Voy a dar un clic Derecho Y abrir En pestaña nueva Aqui han publicado Un formulario Ellos Publicaron La ultima oportunidad Para la vocacional 4 de agosto Ultimo dia Para asignarte Las primeras Aqui esta Mira Aqui esta La informacion Pero vamos a ver Este que ya habíamos No Este no es Absolutamente Nada Viene siendo Como una publicidad Un artículo Informativo El 4 de agosto Publicaron El formulario De Médico Y cirujano Ingenieria Agroindustrial Administración De Empresas Ciencias Juridicas Y sociales Contaduría Pública Y auditoría Pedagogía En administración Educativa Dice El 4 de agosto Finalizo Lo que es La primera fecha O la primera oportunidad Para las pruebas Especificas De Escuincla Pero ya sabes Donde encontrar La informacion De Escuincla Ahora ya sabes Que es Directamente A la pagina De Facebook Vamos a aperturar Un formulario Solo es para que Ustedes se den cuenta Que si funcionan Lógicamente Siempre va a decir Que esta lleno Asignacion De la prueba Especifica Del 23 de julio Al 4 de agosto Ya finalizo Es un formulario De Google Forms Estamos viendo Que la mayoria De centros universitarios Todos los que hemos visto Utilizan Google Formularios Para poder crear La base de datos Aquí esta Entonces recuerden Quieren informacion Sobre las pruebas Especificas Del centro Universitario Sur Asi encuentran La pagina oficial De Facebook Cunsur Escuincla Es asi como hemos visto El segundo centro Universitario Nos vamos directamente Al centro universitario Número 3 Tenemos el centro Universitario De Totonicapán Nos vamos a ir primero Siempre al sitio web Es importante visitar El sitio web Posiblemente encontremos Mas de algo En un sitio web O pagina web Como ustedes le llamen Y aquí esta Cumtoto Me imagino que asi se pronuncia Ustedes sabran Mejor que yo Aqui esta centro Universitario De Totonicapán Muy elegante Tambien el sitio web Realmente Profesionales Mis respetos Aqui dice Contactanos Contactanos Vamos a ver Aqui esta la direccion Completa Donde se ubican En Totonicapán Dos numeros Telefonicos El correo Institucional No Este no es Correo institucional Es un correo Normal Y El website O la pagina Web Como ustedes le llamen Encontramos Las redes sociales Facebook Youtube E Instagram Para que ustedes Esten informados Los horarios De atencion Contactanos Tambien Publican Articulos Muy interesantes Y aqui podemos Encontrar En el menú De arriba No se logra Ver mucho Porque tiene Tiene un difuminado O quizas el color No apoya mucho En control académico No encontramos Nada En carreras Plan diario Encontramos Una Dos Tres Carreras Plan fin de semana Una Dos Tres Cuatro Carreras Aqui puedes ver Las carreras Y puedes ir Dando click A la que mas Te interesa Descargas Aqui hay formatos Descargables Logotipos Pensum Solicitud De reposicion De las pruebas Formato de cierre De pensum Formato de actualizacion De datos Y hay bastantes Cuentos Donde puedes descargar Servicios En linea Pruebas especificas Que es a lo que venimos Calendario 2020 Vamos a ver Que hay en pruebas especificas Voy a dar click Derecho Y inscripción A las pruebas especificas Y voy a dar click Aqui en servicios En linea Bueno en servicios En linea Tenemos aqui Boleta de pago Simulador De las basicas Gestor De pago De estudiantes Aqui no tenemos Absolutamente Tienes que asignar Debe presentar El dpi Si fuera menor El carnet De estudiante Vigente Osea Donde estes estudiando Diversificado O bachillerato Siempre lleva Tambien lo que es Tu partida de nacimiento Por cualquier cosa Aunque no lo menciona Acá Pero lleva Tu partida de nacimiento Tarjeta de orientación Vocacional Que seria Tu constancia De la que Se miran Con graficas Y estadisticas Y la constancia De prueba De conocimiento Básicos Aqui menciona Lenguaje Es un ejemplo Desconozco Que prueba Básica Pidan Para las demás Carreras Universitarias Que pruebas De conocimiento Básico Debo haber Aprobado Para asignarme Las pruebas Específicas Para la asignación De las pruebas Específicas De la carrera Del centro Universitario Totón y Capán Debe de haber Tener aprobada La asignatura De lenguaje Aqui lo menciona Ya me contesto Aqui lo que es Este sitio web Se necesita Lenguaje Para el centro Universitario De Totón y Capán Asi que Este es el enlace Donde se tienen Que asignar Se recuerdan Donde lo encontre Aqui en el menú De arriba Encontramos Pruebas Específicas Y aqui dice Aqui les estoy acercando Porque no muy Se logra ver Inscripción Y resultados En linea Una vez que le des Clic Te va a llevar O te va a dirigir Directamente A este sitio web Que esta sencillo Y esta fácil Este formulario Solo das clic En asignación Y va llenando Lo que te pide Vamos a ver El documento De apoyo Y si Aqui estan Los documentos De apoyo Solo vas dando Clic En el que tu quieres Ingeniería Forestal Ciencias Jurídicas Y sociales Profesorado Enseñanza Media Intercultural Profesorado Enseñanza Media En lo que es Medio ambiente Ahí esta listo El centro universitario De Totonicapán Vamos a revisar Por ultimo Vamos a ver La pagina de facebook Tambien Del centro universitario De Totonicapán Para que todo Vaya quedando Completo Si no te ubicas En el sitio web Pues tienen ellos Tambien una pagina De facebook Vamos a ver Si le dan uso Y si es que publican Si no La descartamos Aqui esta listo Centro universitario O el control académico Mejor dicho El control académico Del centro universitario De Totonicapán Por cierto Te invito a que vayas A dejar tu like Si tu eres aspirante Al centro universitario De Totonicapán Tienes que darle Me gusta Si o si Para estar informado Si no te vas a perder La información Aqui ellos publicaron Mira El 22 de julio Ellos publicaron Vamos a darle click A la imagen Para que nos haga Un zoom Aqui podemos ver Que dice Inscripción Del 23 de julio Al 30 de julio Fue la primera fecha En la pagina Tal como nosotros Estabamos En la pagina En el sitio web Y das click En pruebas especificas Inscripción Y resultados En línea Y la asignación En primer ingreso Aplicación Del 12 Aplicación Del 12 Al 13 de agosto Quiere decir Que en dos días Estarán evaluando 12 y 13 de agosto Resultados De los estudiantes Los estarán dando A partir del 20 de agosto Y aqui estan Todos los requisitos Que se necesitan O todos los pasos Para asignarte Las pruebas especificas Aqui esta Primera oportunidad La inscripción Los resultados Y hay unos enlaces En el cual Puedes darte la grande Buscando información Asi que Amigos y amigas No hay excusa Para perderse Todo requiere tiempo Y todo requiere Un mayor esfuerzo Y solo eso Han publicado Aqui en esta pagina Ya lo demas Es Vamos a ver De la orientacion vocacional De la prueba De conocimiento Basicos Bueno Entonces tienen No hay calendario No veo un calendario Donde hable Sobre Cuales seran Las proximas fechas Para las pruebas Especificas Quizas se maneje A traves de grupos De whatsapp O que se yo Como les decia Cada centro universitario Recae En organizar Estas pruebas Especificas Al antojo De ellos Asi que Ahi esta La pagina oficial De facebook Control academico Kuntoto Usak Aqui publicaron La primera oportunidad Tienes que estar atento Cuando publiquen La segunda fecha Por eso es muy importante Que vayas a dejar tu like En la seccion izquierda Nos aparece Enviar mensajes Si deseas enviar un mensaje Que te atiendan Directamente en esta pagina Un numero telefónico Y el sitio web Ahi esta listo Hemos finalizado De revisar Este centro universitario Y nos vamos Con el numero 4 El centro universitario Del noroccidente Vamos a visitar Lo que es Su pagina web A ver que encontramos En la pagina web La verdad que No se si ustedes Estan de acuerdo conmigo La universidad Deberia de crear Algún concurso Sobre cual es La mejor pagina O cual es El mejor sitio web Mas llamativo Aqui esta Lo que es El centro universitario Vamos a ver Centro universitario Del noroccidente De tantos centros Universitarios Que estoy viendo Mas de algunos Se me olvida el nombre Entonces Noroccidente Aqui tenemos Las ultimas Publicaciones Los articulos Mas leidos Tenemos aqui Informacion Y aqui menciona Asignacion A las pruebas Especificas En el menú Servicios en line Hay que ir Al menú Servicios en line Pero vamos a seguir Viendo que mas Encontramos aqui Esto es para Acceso al campus Virtual Bueno aqui Le llaman Campus virtual Nosotros aqui En Zacapa Le llamamos Aula virtual O portal O sistema virtual Como ustedes le llamen Que viene siendo Lo mismo Proceso de asignacion A las pruebas Especificas Da las pruebas Especificas Del centro universitario 2021 Noroccidente Vamos a estar Revisando aqui Aqui tienen Los enlaces Tambien directos A twitter Facebook Y lo que es Whatsapp Dice que Nos ubiquemos En el menú Servicios en line Vamos a ver Tenemos el menú De las carreras Disponibles Servicios en line Descargas Disponibles Noticias Bueno vamos a dar Clic en Servicios en line Aqui en Servicios en line Nos aparece Campus virtual Que es el aula virtual Notas en line Pagos estudiantiles Control académico Pruebas especificas Aqui esta Esta de ultimo Que se te grabe Esta de ultimo En servicios en line Tienes que dar Un clic Para que se te Despliegue este menú Pruebas especificas Carreras Del centro universitario Noroccidente Vamos a dar un clic Se nos aperturan Una nueva ventana Y aqui esta Es identico Identico A la pagina De Totonicapan Es igual Aqui dice Evaluaciones De la primera oportunidad De las pruebas especificas Fue del 5 Vamos a ver Evaluaciones De la primera oportunidad Del 5 Al 7 De agosto Ha finalizado Ya Ya finalizo La primera fecha Pero no hay un calendario Donde se pueden guiar Cuales son Cuales son las fechas Asi que esta es la pagina Recuerda dar clic En servicios en linea Y dar clic En pruebas especificas Para lo que es Este centro universitario Aqui esta Reprime la constancia Evaluacion Resultados Es identica Vamos a ir directamente A la pagina De facebook A ver que encontramos En la pagina De facebook Del centro Universitario Del noroccidente Eso si Ojala que le den Mantenimiento Porque hay algunas Paginas de facebook Que hemos visto Que las dejan Abandonadas Al igual Que los sitios Web Aqui encontramos El centro Universitario Del noroccidente Hace dos horas Hicieron una publicacion Vamos a ver Si encontramos Yo creo que esto Ahi esta Informacion importante Para evaluacion De las pruebas Especificas Vamos a dar un clic Para poder ampliar Mas la informacion Dice informacion Importante Para los aspirantes Que tienen que realizar Su proceso De la evaluacion Asi mismo Se les recuerda A los aspirantes De la carrera De medicina Que deben realizar Las pruebas En los dos dias Que corresponde Escucha muy bien Lo que dice Ya tu lo vas a leer Mas despacio La evaluacion Se hara a través Del mismo sitio En donde realizaron La asignacion En www.unuroc.edu.gt En el menú Servicios en linea Y elegir Pruebas especificas Tal y donde estamos Informacion importante El dia de la prueba Debera De ingresar A traves Del boton Evaluacion Debe de ingresar A traves De este boton Que dice Evaluacion Tener a la mano Su constancia De asignacion De la prueba especifica Ya que el sistema Les estará solicitando El correlativo El correlativo Son estos numeros Que estan aca Que esto te lo va a emitir El mismo sistema De su asignacion Y su numero De orientacion vocacional Para poder validar Sus datos Y asi Poder realizar Su prueba Y aqui esta El numero Orientacion vocacional Son capturas Son capturas De unos ejemplos Se ruega La puntualidad Al momento De ingresar A la prueba Ya que el boton Se estará Deshabilitando Automaticamente Cuando esten Fuera de tiempo Quiere decir Que si ingresas Despues El boton Estara deshabilitado O si por algun motivo Vayas a dejar Tu like A lo que es Esta pagina Para poder estar atento Al lado izquierdo De la pagina Encontraras Enviar mensaje Por si te interesa Enviar Algún mensaje A la pagina El correo Si quieres pedir Mas informacion Al correo Directamente Del centro universitario Noroccidente Y aparece El numero telefónico Y el sitio web Ahi esta Hemos finalizado Si te interesa Ingresar al centro Universitario Noroccidente Es muy importante Que vayas a dejar Tu like Para estar atento A la proxima Publicacion Que hagan ellos Para las pruebas Especificas Vamos a cerrar Esta pestaña Y ahora vamos Con el ultimo Centro universitario Vamos directamente Al centro universitario De Izabal Nuestros amigos Y amigas de Izabal Saludos hasta ya Si estan viendo Este video tutorial Vamos a ir directamente Al sitio web Que es lo primero Que hacemos Ir a la pagina web Ya hemos visto Los primeros Cuatro centros universitarios Y estamos En este ultimo Aqui esta su sitio web Como les digo En este video tutorial Estoy conociendo Todos los centros universitarios Por lo menos De forma virtual Porque nunca He tenido el privilegio De ver Ningún otro centro Universitario De forma presencial Solo el de aqui De esa capa Aqui encontramos Campus virtual Que es el aula virtual Evaluaciones de estilo De enseñanza Y aprendizaje 2021 Evaluaciones 2021 Aqui no tenemos nada Admisiones Primer ingreso Aqui quizas Encontremos algo Clic derecho Abrir en pestaña nueva No Aqui nos manda A registro Y estadística De la USAC Esto no lo vamos A necesitar Aqui estan Los contactos Aqui hay un numero Telefonico Informacion Menciona El nombre De la licenciada Esta su whatsapp Otra persona Esta su whatsapp Otra licenciada Su whatsapp Y la direccion Completa Donde los puedes Ubicar En izabal A traves tambien De google maps Si te interesa Los horarios Esta la pagina De facebook Twitter Youtube Y instagram Encontramos tambien Contacto De correos Electronicos Y whatsapp Sobre el aula Virtual Control Academico Web El soporte Técnico Y bueno Encontramos Muchas opciones Mas Vamos a ver En el menú De arriba Acerca de Lo que es Misión y visión Lo tradicional Las carreras Que hay en plan Diario Plan diario 1 2 3 4 5 Carreras En plan Diario Y en plan Fin de semana 1 2 3 4 5 Carreras Plan Fin de semana Tenemos Las extensiones Posgrado Vamos a ver Que mas tenemos Calusac Admisiones Primer ingreso Recursos Estudiantes Y docentes Administrativo Y no Vamos a ver Aquí en Admisiones Primer ingreso A ver si nos lleva Siempre a la misma No No nos lleva a la misma Esta totalmente vacío Este sitio web Vamos a ver Carreras Un ejemplo Si deseamos ver Alguna carrera Universitaria A ver si funciona Vamos a ver Esta licenciatura En ciencias jurídicas No Esta vacío Este sitio web Quizás lo deben De tener en mantenimiento O lo han Abandonado Nos vamos a ir Directamente a la Página de facebook A ver si ahí Encontramos Información Sobre las pruebas Específicas Te das cuenta Que es fácil Y sencillo Solo tienes que Ir explorando A través De tu centro Universitario Vuelvo y repito Tu centro Universitario Es el responsable En hacer Las pruebas Específicas Recuerda que Si quieres estar Interesado A la información Del centro Universitario De izabal Es muy importante Que vayas a dejar Tu me gusta Que vayas a dejar Tu like Para estar atento A lo que ellos Publique Aquí tenemos Vamos a ver Kunisab Última oportunidad Esto es para La prueba De orientación Vocacional Tenemos videos Informativos Muy interesantes Y aquí está Vamos a ver Ingeniería En gestión ambiental Ingeniero agrónomo En sistemas De producción Agrícola Llena el siguiente Formulario Aquí Se están Ellos organizando De otra forma Tienes que llenar Un formulario Para pedir Información Le voy a dar Clic derecho Para abrirlo En una pestaña Nueva Te muestran El pensum De estudios De esta carrera Que es agrónomo Aquí hay un archivo De google drive Para que lo vayas A descargar Menciona El ingeniero Que es el Coordinador Que está a cargo De esta carrera Muy interesante Porque colocan De una vez El nombre De la persona Que está Al mando De esta carrera Colocan Su número Celular Colocan El correo Electrónico Y para mayor Información Si te interesa Esta carrera Es momento De que pues Contactes Directamente Aquí tenemos Un boletín Incluso puedes Escanear Este código QR Para que te den Información Y está muy bonito Vamos a ver El formulario Fácil y sencillo Dice Te interesa La carrera De ingeniería Agrónomo Ingeniería Agrónomo Ingeniería En gestión Ambiental Hay tres carreras Aquí si no estoy mal Por favor Llena el siguiente Formulario Nos servirá Para poder enviarte Información Importante Y poder ayudarte En tu ingreso En la Universidad De San Carlos De Guatemala Mira que bonito El centro Universitario De Izabal Está colocando Su formulario Para poder Ayudarte Quiere decir Que no hay Ninguna Ningún calendario De pruebas Específicas Sino que ellos Quieren darte La información De forma Personal Aquí está Como habíamos dicho El coordinador Dudas O consultas Puedes comunicarte Con Plan Diario Puerto Varios Izabal Aquí tienes que escribir Tu dirección De correo electrónico Y menciona Que carrera De ingeniero Ambiental Y agrónomo Te interesa estudiar Hay tres carreras Selecciona La que más te gusta Colocas Tu nombres Y apellidos Completos Tu número Telefónico Número Para mensajes De whatsapp Tienes que colocar Tu número De whatsapp Por favor verificar Que los datos Estén bien escritos Enviaremos Información Vía correo electrónico Y por medio De las redes sociales Entonces Ellos van a trabajar De esa forma Primer centro universitario Que miramos Que va a trabajar así Lo va a trabajar Todo Digamos directamente De tu A tu Así De correo electrónico O ya sea Whatsapp Vamos a seguir Viendo lo que es La página de facebook Aquí está Psicología Igual Mismo procedimiento Aquí está la Coordinadora de psicología Sus números Sus correos El pensión De estudios Directamente A google drive Y aquí está El formulario De inscripción Para Posiblemente Para las pruebas Específicas Ahí te van a dar Información Ellos Lo mismo Correo Te interesa estudiar La carrera Tu nombre completo Teléfono Mensaje de whatsapp Y clic en enviar Seguimos viendo A ver que más Encontramos aquí Ya hemos encontrado Dos carreras Vamos a seguir Bajando Aquí encontramos Estudia Licenciatura En Contraduría Pública Y Auditoría Igual Aquí está El enlace De inscripción Está el pensum Directamente En google drive Está el nombre De la coordinadora De la carrera Plan sábado Está el número celular Correos electrónicos Y así por el estilo También Aquí está Lo de derecho Lo de ciencias Jurídicas Y sociales Abogado Y notario Aquí está Su formulario También Lo vamos a aperturar Este es de la licenciatura En Contraduría Pública Y Auditoría Hay un formulario Para cada carrera Así que lo tienes Que buscar Mira hasta Colocaron aquí Dudas Y consultas Aquí dice Comunicado Comunícate con la Coordinadora De la carrera Menciona a la licenciada Y su correo electrónico Y tienes que llenar Este formulario Al igual como lo hemos Estado hablando Este es sobre Ciencias jurídicas Y sociales Aquí está también Y excelente Ahí están los formularios Chicos y chicas Para que pidan Información Sobre las pruebas Específicas Esta información Es para mis amigos Del Centro Universitario De Izabal Recuerda Siempre te lo recuerdo Tu centro universitario Es el responsable En organizar Y planificar Estas pruebas Específicas No cometas El error De llenar Páginas O sitio web De la ciudad capital Tienes que abocarte ¿Quieres inscribirte A tu centro universitario A las pruebas Específicas Es importante Que sigas Las redes sociales Facebook Instagram Twitter Site web Lo que ellos tengan Si es posible Si tienen TikTok También en TikTok Entonces vamos a ver Yo creo que ya hemos finalizado Ahí está Ya estuvimos viendo Información Espero Que hayas aprendido A cómo encontrar La información Para las pruebas Específicas Te he dado Más o menos Una idea Ya tú Con tiempo Y con dedicación Vas a hacerlo Más lento Vas a hacerlo Más despacio Vas a leer Cada artículo Para poder evaluarte De las pruebas Específicas Si no alcanzaste La primera fecha Te vas a evaluar En la segunda fecha Estuvimos viendo Información sobre El centro universitario Del progreso El centro universitario Del sur El centro universitario De Totonicapán El centro universitario Del noroccidente Y por último El centro universitario De Izabal Recuerda Recuerda amigo Que si quieres Estar Atento O atenta A todo el contenido Que estoy publicando Aquí en mi canal De YouTube Si quieres estar Atento Al video 3 Que estaré publicando De los otros 5 centros universitarios Es muy importante Que te suscribas Al canal Active la campanita De notificaciones Le den me gusta A este video tutorial Y compartas Esta información Para que muchos más Jóvenes Y señoritas Puedan conseguir La información Ideal De acuerdo A su centro universitario Para las pruebas Específicas Vamos a dar De una vez Los otros 5 centros universitarios Que estaremos evaluando En el próximo video El cual Son Estaremos Evaluando Las páginas Tanto de sitio web Como páginas oficiales De Facebook De El centro universitario Del sur Oriente El centro universitario De Jutiapa El centro universitario Sur Occidente El centro universitario De El Petén Y por último Estaremos viendo Lo que es El CUNOC El centro universitario De Occidente Estos serán Los próximos 5 centros Universitarios En el cual Estaré dando Información parecida Pero en El video tutorial Número 3 Así que Recuerda Cualquier duda Cualquier pregunta Déjala saber En la sección De comentarios Por el momento Hasta aquí Nos quedamos Hasta la próxima En el video Número 3 Te invito a Que te suscribas Al canal Active la campanita De notificaciones Le den me gusta Al video Y compartas Esta información Para poder llegar A muchas más personas Y como punto final Te invito A que vayas A seguirme A mi cuenta Oficial De Instagram Puedes encontrarme Como Oscar Tolico Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!